Todo era mentira. Todos los pasados meses donde veíamos a Xochitl Galvez ahí de gira, donde veíamos a Claudia Sheinbaum de gira, donde veíamos a Samuel García también, no era más que un engaño porque no contaba para nada, porque se supone que no era campaña. Eran ya ahora sí el arranque de precampañas presidenciales y Sheinbaum, Xochitl Galvez y Samuel García están marcando ya el ritmo político. Ya iniciaron las precampañas, o sea, ¿faltan qué? ¿Seis meses esto? Va para largo, va para largo, ni le cuentes. O sea, es que si le vas contando es como estar en prisión. ¿Para qué le cuentas para adelante? Cuéntale para atrás, ¿no? Sí. O sea, mi onda es que... Son 60 días, son dos mesesitos de... De pre. No, son dos meses de pre y otros dos de... De pre-pre. O sea... De post-pre. Ahora, estas son las precampañas ya que son oficiales del INE. Y lo de antes... O sea, tanta... No, espérame, no, no. Exploración y... Era el curso propodéutico, era... Bueno. Sheinbaum arrancó ya en Boca del Río Veracruz, resaltando el papel de las mujeres en la política. Ya le sale casi, casi bien el acento tabasqueño. Casi, casi. Ya le está saliendo como así. Pero es que no tiene la energía. No, no tiene energía. No tiene energía. Pero si es la más ultra popular, Sota. Sí. O sea, ahorita vamos con eso. Sí, 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 sí. Le lleva una ventaja a la Xochitl, pero... Bueno, increíble. Xochitl Galvez comenzó también su campaña en Guerrero y ahorita anda en Minatá, Chihuahua, enfocándose en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y, por último, Samuel García, desde Monterrey, Nuevo León, prometió desafiar a Morena y repetir su éxito electoral. Samuel, tu éxito electoral es... María, ven nomás, María. Yo creo que aquí va a pasar algo con este matrimonio. O sea... ¿Va a pasar o te gustaría que pase? No, no, no. O sea, más bien es que está muy cansado de hacer campaña y luego cuidar a la nena. ¿Viste el video que sacó? Básicamente es Mariana Rodríguez. Nada más está ahí. ¿Qué? Se está vistiendo, listándose para... Sí, todo es Mariana. Ya salieron los spots. Fueron muy bonitos spots. Y el spot de Samuel es Mariana todo. No, es él. Ah, no, no, ya me acordé. El de sacando los fosfos. Sí, sacando los fosfos. O sea, estuvo bueno. O sea, entiendo, pero... Pero una amiga me decía, nada más de verle la cara, así nada más de verle la cara regordeta de bully, me cae gordísimo. Es como cara de malo de volver al futuro. Sí, como de vivir. Como que... I'm a fly. Sí, sí. Sí, sí. Ah, chorrecio. ¿Gallina? ¿Me estás diciendo gallina? ¿Cómo que era ese guay? ¿Estás como... Xochitl sacó el suyo hablando de gelatinas, obviamente. Neta, no estoy choreando, habló... O sea, dice, yo... No es Alejandro Fernández aquí... No, 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 no. No es Pandora tampoco, no. Exacto. No es Manuela Torres aquí cantándoles, ¿no? No lo pongas, si no, no les estamos haciendo promoción. Está bien, a ver, o sea, digo, los videos, no, no, no tengo ningún problema. Nomás mi pregunta es, ¿cuánto vamos a seguir fingiendo que Samuel García está ahí para fragmentar el voto de Xochitl? O sea... Sí, ¿no? O sea, o estamos todos fingiendo de, no, hombre, tiene una oportunidad. No, la verdad es que no tiene ninguna oportunidad. No tiene ni el 4%. No tiene nada. O sea, está ahí nomás para lo que hizo Mido, o sea, quitarle votos al segundo más fuerte. Pues sí. Y eso es lo que... Ahora, mi onda es, ¿qué le habrán prometido a este Pepe Cortisona que aceptó... O sea, para aceptar perder, para empezar. O sea, tiene que ser algo mejor que gobernador de Nuevo León. A mí se me hace que el licenciado le dijo, tú vas a la... Esto es especular... Especulero. Pero ¿cuándo? Ni en el que viene. ¿En el que viene? El que viene ya se la prometieron a Ebrard. No, 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 no. O sea, Ebrard dijo que se va a quedar. Sí. Pero yo creo que el licenciado le habría dicho a Sammy así de, ¿por qué te saldrías de gobernador, güey? Ya fue senador. No, 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 tiene sentido. ¿Verdad? ¿Cuál es la única? Dilo. Próximo. Ahí está. Exactamente. La cuenta Mitofsky para El Economista muestra a Sheinbaum liderando, Esto no es sorpresa para nadie Las preferencias electorales La ventaja de Sheinbaum con Galvez es de 26.4 puntos Es una cosa apabullante La ventaja de Sheinbaum sobre Galvez Y luego aparte creció desde octubre O sea, cuando salió Galvez Creo que le llevaba el 24% Y luego pasaron dos veces más Y aumentó todo el 2% O sea, no está cuajando Ya se está desinflando más bien, ¿no? O se está desinflando O el efecto Samuel García le quitó ese 2% Porque digo, la Mitofsky es de las mejores encuestas que hay Está en El Economista Que es un medio que Andrés Manuel ha tachado De fifí, de conservador Y que está vendido a la mafia del poder Nada más que ahorita que le está oyendo bien las encuestas Pues esto lo van a presumir Pues ya arrancaron las campañas Ya va a empezar este Lodasal Ya empezaron los spots Buena Onda Yo creo que para la próxima semana Si mi experiencia me dicta bien Ya van a empezar los spots Mala Onda Así de, Xochitl Galvez Es satán Supiste Un peligro Supiste lo que hizo Xochitl Xochitl Galvez no es vegana Ya sabes